A ver, quería comentar que tengo muchos vídeos hechos y la verdad que estaba pensando que me encantaría poder subir dos vídeos a la semana. Sé que de momento lo puedo hacer, que tengo trabajo para un mes porque los tengo ya preparados, editados y todo. Lo que pasa es que tengo miedo de que alguna semana, pues por cuestiones laborales y demás, porque bueno, no siempre tienes tiempo, y que no pueda cumplir la promesa de dos vídeos a la semana. Entonces estoy por un lado deseosa de hacerlo, pero por otro lado estoy como, uy, ¿y si me comprometo y luego no puedo? Así que la verdad es que no sé qué hacer. Y no sé, casi que pienso, bueno, pues voy a intentarlo, lo hago y si alguna semana no puede ser y no puedo, por culpa de falta de tiempo, no puedo subir los dos vídeos, pues por lo menos que haya uno, ¿no? Y... bueno, no sé, supongo que la mayoría de los youtubers cuando dicen que suben dos vídeos a la semana, dicen dos días que son y no se lo saltan, pero yo voy a intentarlo. ¿Por qué no? Así que a partir de ahora, cada martes y cada viernes, habrá un nuevo vídeo en estilo con Beatriz. Espero que os guste esta nueva idea de dos vídeos a la semana y sobre todo espero poder cumplirla. Así que nada, nos vemos la semana que viene, martes y viernes. Besos.